Aún se estive premiando ese estereotipo de Kungay y sigue siendo mal visto. Muchos todavía no salen del clóset por miedo a perder un trabajo, por miedo a perder a la mamá, por miedo inclusive a perder ya sea alguna parte de lo que me dejan los padres en cuestiones de experiencia. Y es ahí en donde todavía no hay esa seguridad por salir, por miedo a perder. En octubre se conmemora el día para salir del clóset, se celebra anualmente como un día de toma de conciencia sobre los derechos humanos de personas de la comunidad LGBTQ+. En nuestro estado, a pesar de que se han hecho acciones por normalizar este tema, sigue siendo un tabú. El clóset se da, si no me equivoco, cuando salgo de la preparatoria, o estaba yo en la preparatoria, sin embargo antes de ya esa etapa, de responderle yo ya estaba con la inquietud de saber qué era lo que yo era. Es ahí donde busco mi mamá, yo hablo sinceramente y le digo lo que era. Y ella en un mar de lágrimas, si no recuerdo, en un mar de lágrimas me dijo y yo ya la sabía, solamente quería que tú me lo dijeras. Y ahí pertenece a la comunidad LGBTQ+, sin embargo, su proceso como el de demás personas diversas ha sido difícil. En su caso particular, no tanto por su familia, sino por la sociedad, pertenecía a una comunidad religiosa en la cual nunca se sintió bien. Y una de las complicidades que tuve, o de las formas que me cerraron para salir del clóset fue que yo era, antes de los 18 años, yo iba a una religión cristiana, yo era, a mí me veían como parte de la iglesia. Y recuerdo que hay un versículo donde me da esta indicación de que los arruinados, los sábaros, no van a llegar al rey de los cielos. Y creo que fue una de las cosas más honestas que... Expresa con sus palabras que para hacer esto, el miedo es algo normal. Sin embargo, en algún punto él pensó no expresarlo. En nuestro país, el 5.1% de la población se autoidentifica dentro del espectro LGBTQ+. Sin embargo, muchas personas no son contabilizadas, debido a que no hablan abiertamente el tema. De mí, claro, hay miedos. Y por ejemplo, una de las cosas es que me decían, Isaí, eres de color moreno, tienes labio de curino y aún así eres gay. Creo que es ahí donde tú me choqueas y no eres inmueble. Entonces, mejor me debí de haber quedado en un proceso guardado, que se me hagan más bien reconocer que todos los gays somos diferentes. O sea, no hay un... estamos acostumbrados a ver un gay estereotipado, sin embargo, habemos gays diferentes, que eso también nos cuesta a veces salir del clóset. Nos cuesta decir lo que somos, comiendo a las burlas, a la falta de inclusión. En la ciudad, este tema es muy normalizado, pero en las comunidades, especialmente en las indígenas, este tema no se toca. En las ciudades, sigue existiendo crímenes de odio y las oportunidades laborales para la población cada vez son más pocas. Ese pequeño miedo que hace, nos hace realmente que no seamos tan libres como debiéramos de ser. Por eso hay tantos todavía guardados en el clóset. También esa parte de que te das cuenta que allá afuera todavía no hay una emoción como tal, hay fuerzas de materiales laborales, no hay una digitación que te avale como tal, todavía siguen habiendo crímenes de odio, siguen habiendo transicidios, siguen habiendo estas malas caras, o esas políticas que se disfrazan. Bueno, la discriminación está disfrazada de políticas de las personas que se convivieron. Entonces, ese es el miedo. Todavía se empiezan los desgrados a pesar de que ya haya una apertura como tal. Que la libertad consiste en todo lo que no daña al otro. Mientras nosotros sigamos siendo libres y no dañemos a nadie, que nos dejen ser, que nos dejen vivir. Para Delta Chiapas, Eric Chendomí.